El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. En Impacto, las noticias en titulares. Muy buenos días. A la hora, como puede ver, hay bastante trancón. En la autopista Florida Blanca, Bogotá, todos los días se presenta congestión vehicular porque ocurre alguna irresponsabilidad de algún conductor que provoca un accidente, según el agente Henry Peña. En Santa Marta, así es como los indios de la comunidad Seininim, una de las más afectadas por los incendios forestales, recibe ayudas humanitarias del Ejército y de la Unidad Nacional de Riesgo. ¡Ey! ¡Cállense a la cámara, de favor! En Piedecuesta, vía Florida Blanca, cuatro polizones fueron sorprendidos por la policía de tránsito que viajaban de manera peligrosa sobre la carga. En Camundí, Valle del Cauca, en combates con el Ejército, dos terroristas, entre ellos alias Carri Cabecilla de esta Comisión de los Pelusos, fueron dados de baja y otros dos resultaron heridos. En Piedecuesta, así es como roban los carros abandonados en la calle. Los ladrones merodean hasta que ven la oportunidad, rompen el vidrio o abren las puertas de los carros para robarse lo que haya en su interior. En Medellín, Manizales y Yarumal, Antioquia, dos capturados, miembros de la banda La Terraza que extorsionaba en el centro de Medellín hasta a los vendedores ambulantes. En Florida Blanca, así es como llegan unos atracadores en el barrio Lagos 3 de Florida y atracan a un ciudadano al que ya le venían haciendo seguimiento. En Cali, la policía capturó a un sicario con una pistola y silenciador en el momento en que se disponía a asesinar un ciudadano. La politiquería dejó 15, nosotros levantamos 5. En Bucaramanga, la politiquería había prohibido 15 rutas para ciclistas y el gobierno de Rodolfo Hernández levantó la restricción a 5, pero que eran pendientes 10 por quitarle la restricción y no como están diciendo los enemigos de la honestidad, los politiqueros, que dice que Rodolfo prohibió 10 rutas para ciclistas. En Florida Blanca, Tránsito inmovilizó taxis por llantas lisas, busetas sin SOD o sin técnico mecánico, pero no se vieron operativos contra los piratas. Aquí está el comandante de Tránsito, Gerardo Jerez, Fernando Jerez. Una persona que trabajaba en un establecimiento de comercio. En Quibdó, departamento del Chocó, empleado de confianza del dueño, con otros dos delincuentes armaron un supuesto atraco cuando el dueño le encargó que fuera a cocinar una millonaria suba en el banco, pero fueron capturados por la policía. En Bucaramanga, así es como amaneciendo el martes esta madrugada, en el centro de Bucaramanga, las fufurufas que quieren parecerse a las mujeres, o sea, los gays, los travestis, armaron tremenda pelea, al parecer, por Pipín. Pampesina santandereana, eres mi flor de ropa. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludos, moteros, dos al pecho y uno arriba. Margarita Sánchez, que está en Control Master de Visión, en la locución y en la producción de Impacto, desde el cielo. Álvaro Quique, Delgado Galvis, Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Pero les pedimos que, por favor, antes de comenzar, entren a su Facebook, busquen en su celular, escriban Impacto José Velázquez cuando estén en su Facebook. Y una vez escriban Impacto José Velázquez, le dan Me Gusta, ahí es donde dice la página, dice Impacto José Velázquez y al ladito está un pulgar hacia arriba, una manita con un pulgar hacia arriba, le dan, tocan ahí, le dan Me Gusta, bajan y buscan el video en vivo. Cuando estén viendo el video en vivo, le dan en la parte izquierda de abajo de su celular, Compartir. Y luego va el globito de la derecha, el último, que dice Compartir en grupos y usted comparte en todos los grupos donde nos tenga, como han compartido Jairo Martínez-Jama, Elkin Mendoza y María Mendoza, fieles televidentes, Irene Sepúlveda, José, por la información, gracias. Que Dios y el Espíritu Santo lo sigan bendiciendo, amén. Amiga querida. Rosalba Romero Martínez, desde el sábado estuvieron comiendo en pizzería pati con Rodrigo Ardira. Ah, qué bien, alegra. Es bueno que le digan al dueño o a la cajera, bueno, vengo de parte porque veo la publicidad que ustedes hacen en Impacto. Muy bien, eso es lo mejor, que los clientes, los televidentes de Impacto vayan a apoyar a los clientes porque se nos han retirado cinco y de pronto nos toca acabar el noticiero debido a que la gente no está yendo a comprarle a los que anuncian en Impacto. Celino Parada también está en la sintonía, Manuel Díaz, saludos a Fider, dice Manuel Díaz, y Javier Cañizares Rojas, que también está en la sintonía. Muchas gracias a Toño Arcángeles en Cali, a Libardo Bolaños en Pasto, también en Popayana, a John Falla, a Harold Paez Pitts en Yopal, departamento de Casanare. La primera noticia, ¿qué dice el señor agente de tránsito de Florida Blanca, Henry Peña, sobre la gran congestión que todos los días se está viendo en la autopista desde Piedecuesta, o la autopista Bucaramanga-Bogotá, desde Piedecuesta hacia Bucaramanga? José, muy buenos días. A la hora, como puede ver, hay bastante trancón o congestión vehicular acá sobre la autopista que comunica Florida Blanca con Bucaramanga. También se nos informa de que hay un accidente, un accidente sobre el puente de Provenza y debajo del puente, exactamente por la paralela oriental, también por la lluvia se formó un lago, un lago, y los vehículos están pasando, valga la redundancia, a paso muy lento, para que me haga favor a ver si ustedes en su programa esta noche nos colaboran, para ver si de pronto los señores de ENPA nos colaboran allá para limpiar, limpiar las cañerías que están bastante jodoradas de mugre, para que me haga favor y me colabore. Muy bien, agente de tránsito de Henry Peña, grave la situación, sí, lo que pasa es que muchos irresponsables se meten por el carril de Metrolínea, se estrellan, o los para la policía y se forma que tremendo trancón con los que andan metidos y cuando ven el retén de la policía o de los agentes de tránsito con la grúa se quieren salir y forman el trancón tremendo. Todos los días se están haciendo operativos en la autopista, los que invaden el carril de Metrolínea, me informa el nuevo director de tránsito de Florida Blanca y el comandante de tránsito de agentes, Fernando Jerez. Y también deben hacer operativos los que escampan, los motociclistas que escampan ocupando hasta dos y tres carriles en la autopista debajo de los puentes. ¡Qué peligro! Motociclistas que hagan eso deben quitarle la moto por irresponsable, porque para eso venden impermeables que valen cinco mil pesos, desechables, o compren impermeables, un buen impermeable que vale lo que quiera. Hay diferentes precios en Santandería de cascos, pero motociclistas irresponsables hay que darle duro, porque nosotros no podemos permitir que por unos veinte o cien desordenados nos vayan a calificar como malos motociclistas a cuatrocientos sesenta y cinco mil que hay en el área metropolitana. Vamos con noticias. En Santa Marta, integrante de la comunidad indígena de los indios, Seinimín, una de las más afectadas por los incendios forestales y que se les quemaron todos los cultivos, así es como ayudan a descargar las ayudas humanitarias que en helicóptero les traen a la Sierra Nevada de Santa Marta los integrantes de nuestro glorioso Ejército Nacional y los integrantes de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Por eso aquí se ve cómo ayudan a descargar el helicóptero y lo que, al menos mal que los indiositos ayudan y atienden las instrucciones de los tripulantes del helicóptero para evitar que quedan cerca del retor de cola o cerca del retor principal y puedan tener alguna traje o queden en pelotos porque se levantan las naguas y los indios no usan interiores, están igualados a nadie. Vamos con más noticias. En Piedecuesta, en la vía Florida Blanca, miren lo que ocurrió. Aquí se ve cómo los agentes de tránsito de la policía de tránsito sorprenden a los polizones, algunos de ellos venezolanos que de manera imprudente viajan sobre la carga de las tractomulas, a veces viajan los ñeros. Y el peligro cuando una tractomula frena, cuando un ñero de esos se queda dormido o cuando cae en un hueco o cuando tienen que frenar imaginen dónde van a caer. Escuchemos desde el comienzo lo que dice la policía de tránsito. ¡Ey! ¡Májense la cámara, por favor! 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 Muy bien. Bien por la policía de tránsito y sobre todo en los partidos al fin de semana es que donde además deben hacer operativos en contra de los ñeros, de los que quieren ir gratis de ciudad en ciudad buscando plata inclusive para ir a ver al equipo del alma. En cualquier ciudad de Colombia ocurre eso y cuántos polizones de esas hemos visto muertos que se caen y al pobre tractomulero de fuego que lleva el bulto. Bien por la policía de tránsito que hace eso. Saludos para Adriana Rocío Mejía Suárez, Javier Cañizares Rojas y la señora Socorro Prada desde Villarrosa. ¡Qué bueno por el aprecio de esos sueños! Gracias a mi general Vázquez por la captura de todos esos delincuentes. Muy bien. Gracias, general Vázquez, de verdad que sí. Saludos moteros también para Manuel Díaz de Afiderre. Adriana Rocío Mejía Suárez, ya la saludamos. Manuel Díaz, dice mi esposa la representante de Afiderre que es la mejor manera de demostrar el amor hacia nuestros hijos. Muy bien, felicitaciones. Vamos con noticias. Noticias como esta que hay en Camundí, en el Valle del Cauca. ¿Qué pasó en Camundí? Pues en combates con el ejército fueron dados de baja dos terroristas de 20 que se refugiaron en una vivienda cuando vieron el ejército de los miserables utilizaron a los campesinos como escudos humanos. Afortunadamente, los campesinos salieron y empezaron el combate. El ejército no podía disparar contra la casa porque estaban donde estaban los 20 guerrilleros refugiados porque habían campesinos y ellos no querían matar a los campesinos y a los niños. Afortunadamente, cuando iban saliéndose uno por uno a los que lograron ubicar los francotiradores, les dieron chumbimba con el fusil, un balazo. Y tenga dos muertos y dos heridos. Entre los muertos está el cabecilla de esa comisión de los pelusos del ELN que fueron capturados algunos de ellos en la vereda Cristales donde dispararon durante tres horas a las tropas. Estos delincuentes llegaron a esta parte del sur del Valle del Cauca provenientes del Catatumbo de la frontera colombo-venezolana. Los pelusos se quieren apoderar de las varias zonas de Jamundí que han sido sembradas con cultivos de coca y que fueron abandonadas allá por las FARC y tienen conexión rápida con el Alto del Naya. Aquí no pudieron recuperar, son varios grupos narcoterroristas los que quieren adueñarse de estas zonas de cultivos ilícitos. Vamos con noticias, pero primero quiero saludar a nuestros amigos televidentes en Brasil, en Sao Paulo, Brasil, se encuentra nuestro amigo Arjan Stephens, un neozelandés, neozelandés, perdón, que está en sintonía y que está dándole la vuelta al mundo en motocicleta. Igualmente saludos para Marcelo Otonelo en Argentina, para Julián Rojas de la Feria de las Dos Ruedas, lo mismo que para el doctor Guillermo Pajón. Saludamos a Sergio Múnera en la ciudad de Medellín, también saludamos en la ciudad de Barranquilla a Javier Díaz, a Javier Roballo, también lo saludamos, saludamos también a nuestro amigo Felipe Gómez Felo que está en la sintonía, nuestros amigos de Betulia, el noticiero de San Andrés, el noticiero de San Andrés de Santander, a los amigos de Málaga, malaga.com, a los amigos de Sardinata, en Charta, en Santander, que están en la sintonía también, en Betas, en California, en Suratá, en San Gil, en Socorro, en Pinchote, en Curití, todos los que nos están sintonizando también en el departamento del Quidó, en Acandí, en Chocó, en Juradó, Chocó también están en la sintonía, en el Bajo Cauca antioqueño, en Tarasá, Antioquia, todos los amigos que están en sintonía también. Vamos con noticias. A propósito de noticias, miren Piedecuesta cómo es que roban los carros que dejan abandonados a algunas personas que por no pagar parqueadero los dejan en la calle y miren la calle qué les pasa. Vemos cómo está el rata azul y el rata de camisa como de cuadros ahí azulita y el de rojo, perdón. Se ve que el carro no puede, entonces hacen lo loco, le dan la vuelta y hay otra bandolita, hay otros que están tratando de cuidar. El grandulón ese de camisa roja es el que supuestamente se les mete a las víctimas cuando tratan de reclamar. Gracias a Dios fueron grabados con las cámaras de seguridad y alarma lancelas que están ubicadas en el cuarto piso del centro comercial Bucacentro. Vemos otro rata de azul que se acerca también allí y de camisa azul. Entre todos tratan de hacer la tapa pero es una bandola que ahí en Piedecuesta opera también en Bucaramanga y que roba las pertenencias dentro de los carros. Aquí ya siguen haciendo de la suya, no hayan cómo meterse, no hayan cómo abrir hasta que por fin abren y se mete y roba lo que hay después de que pasa la señora, roba lo que pueden. Eso ocurre en el municipio de Piedecuesta donde se le disparó la inseguridad al alcalde Dani Ramírez. Vamos a ver con qué salen ahora con cuestiones de inseguridad. Por Blas, Santanderiana de Cascos y Chipichaba en la casa del motociclista, importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichaba en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga. Ya saben ustedes que si ustedes quieren mandar decorar la motocicleta lo pueden hacer con los accesorios y el sistema de impresión láser que tienen y digital que tienen allá en Santanderiana de Cascos en la carrera 18 con 48 para que ustedes disfruten todos los precios. Vayan allá los impermeables hay los impermeables desechables los impermeables que duran bastante los impermeables que duran en término medio dependiendo del precio que usted quiera para las niñas para los jóvenes y para los caballeros que tengan impermeables de hombre y sobre todo impermeables claros no compren impermeables oscuros porque de noche se los ponen y en lluvia menos se van a ver entonces es un factor de riesgo ponerse un impermeable oscuro por eso es bueno comprarlos en Santanderiana de cascos. Veamos esta noticia esta noticia es en que ocurrió en Yarumal Manizales y Medellín ¿qué pasó? Allá capturaron toda una organización de la banda La Terraza dos delincuentes perdón una banda de extorsionistas que extorsionaban le pedían hasta cinco mil pesos semanales a los vendedores ambulantes a los taxistas también mejor dicho robaban a todo el mundo los miserables cobrando coimas cobrando extorsión diciendo que eran de la banda criminal y a los que no pagaban los amenazaban de muerte y mataban gente los desgraciados fueron 12 las capturas contra la terraza en los barrios Robledo Villatina Aranjuez y Popular 1 en Medellín y Bello Copacabana y Barbosa entre los aprendidos están dos presuntos coordinadores de la estructura encargados de extorsiones hurtos desplazamientos forzados y venta de superfacientes Estas personas venían extorsionando a diferentes comunidades de la ciudad allí se encuentran vendedores informales se encuentra transporte público personas residentes en diferentes barrios La zona del centro de Medellín donde delinquían estas personas eran Calle Nueva Bomboná Guayaquil y Jesús de Nazaret Ellos tienen algunas tarifas delincuenciales dentro de estas rentas criminales como es pedir 5 mil pesos a las residencias 80 mil pesos por semana a los vehículos de transporte público Con esa extorsión en la terraza se apodera cada año de hasta 1.173 millones de pesos Y su amenaza más directa es causarles la muerte si no cumplen con el requerimiento que ellos hacen de la renta criminal Algunos de los capturados pretendían huir y fueron encontrados en Yarumal Santa Bárbara y Manila Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas o a través del WhatsApp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón, Santander Revitec Revisión Técnico-Mecánica Confiable Saludos para los televidentes que a esta hora nos sintonizan dos al pecho y uno arriba así es como deben saludar los motociclistas los taxistas los conductores de carros particulares los de los buses los amigos de Metrolina los tractomuleros todos nos saludamos de esta manera y muchas gracias por la que acatan esa recomendación de una vez los reconozco y tengan a la mano un papelito con su nombre para saludarlos a propósito de papelito vamos a saludar a los que nos han escrito a los guardias de seguridad que están en la sintonía ¿cuál es guardia de seguridad? Sandra Flores está en la sintonía guardia de seguridad de la gobernación igualmente Fanny está en la sintonía gracias están en la sintonía también los amigos de el mariachi Jairo Valente mariachi internacional único representante en México por Colombia del Festival Internacional de Mariachis y también está en sintonía Manuel Díaz Alberto Quintanilla Isabel Olarte Freddy Omar González García Gerardo Montenegro saludo saludo motero están en la sintonía todos ellos vamos con noticias esto ocurrió en Cali la policía capturó un sicario momentos en que se disponía a matar a su víctima lo capturó con una pistola la cual tenía silenciador para hacer esa noticia es la número ocho que vamos a ver discúlpenme en el distrito 6 comuna 22 sector La María al sur de Cali restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 La Concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos saludo motero para más ser evidente dos al pecho y uno arriba para todos los que nos están sintonizando para Rolando Mendoza rector del colegio Rafael Sarmiento Peralta en las Mercedes igualmente saludamos a Jesús Emel Uribe Palacio que está en la clínica Ardila Lule saludo motero para él esperamos poder ayudarle con el doctor Virgilio Galvis de la fundación perdón de la clínica Carlos Ardila Lule esperamos poder ayudarle con ese tema el Dios Todopoderoso es lo más importante que puede ayudar saludo para Nelson Lizarazo Ramos que está en la sintonía también saludamos a Pepe Cáceres nos sintoniza también en las Mercedes a Miguel Antonio Prada a don Luis Prada Luis Jesús Prada en Sardinata a su esposa doña Nelis Gómez a la familia Acevedo a la familia Mesa a la familia Carrasquilla también nos están sintonizando en Sardinata saludamos en Zulia norte de Santander al profesor Jesús perdón Emel Cárdenas profesor del colegio de El Sur y el profesor Emel Cárdenas que está en la sintonía también saludamos a Héctor Sánchez Velázquez lo mismo que a su hermano Richard a Henry a Ancísar a Adriana a Liliana y bueno toda la familia que está en la sintonía vamos con noticias vamos pero antes vamos a comernos un delicioso pollo ¿en dónde Margarita? nos vamos a comer a Pimpollo ¿dónde queda? Vipollo Vipollo queda subiendo por el Boulevard Bolívar de la Glorieta del Parque de San Francisco con la Carrera 23 ahí está este restaurante Vipollo ¿qué hay allí? gran promoción de pollo al carbón 15 mil pesos pollo a la bróster 18 mil pesos para bueno todo con papa la francesa con sopita y todo ahí está la señora Nora y el señor Juan Carlos con sus chicas que les ayudan allí en el restaurante pasadero Vipollo vamos con noticias esta noticia es en Florida Blanca ahora sí vamos por la que no Margarita en Florida Blanca mire este par de delincuentes en moto este par de ratas llegaron ahora lo van a ver ustedes allí están parqueados los carros en Lagos 3 ¿cierto? en la principal ¿y qué pasa? ahí se ve cómo está parqueada una moto entre la camioneta van a llegar estos motorratas llegaron se hacen pasan se devuelven ven que está parqueada la moto de su víctima mire cómo hacen el giro uno de los ratas se baja el parrillero y es el que va a cometer el atraco con arma de fuego y uno dice señor comandante de policía ¿por qué hay tanta gente armada? ¿dónde están las requisas? deben hacerle plan semáforos ya lo hemos pedido muchas oportunidades general Manuel Antonio Vázquez Prada es cierto que usted ha capturado 81 personas en sólo dos meses tiempo récord pero mire cómo se baja este delincuente y ya tiene su víctima no se quita el casco ya tiene preparada el arma cuando su víctima se sube a la moto este lo rodea le dice quítese el morral vamos con el revólver le muestra el revólver no se sabe si sea de verdad o de mentira le dice quítese el morral se quita el morral se quita el bolso ahora quítese el koala y listo se quita el koala y lo roba y se va en la motocicleta el delincuente ese como todos los ratas salen corriendo y aquí el otro lo está esperando ¿cuándo viste un rata que vaya tranquilo? nunca siempre iban corriendo aquí esta motocicleta para que usted le vean características que fue grabada con cámaras de seguridad esa es la placa de la moto yo no la alcanzo a visualizar bien pero ustedes sí por favor para que estén pendientes y la marca de la moto me digan qué marca y qué referencia de moto es y la placa porque la moto ah bueno ahí se ve mejor ¿no? ¿DBL qué? 64 ¿D? ¿D? sí DBL bueno algo así lo cierto es que usted cuando vea esa moto avísele a la policía ahí se ve mejor hay que buscar a los ratas hay que darle espaloterapia hay que quemarle esa moto porque todo el que nos haga que armar a los motociclistas con una moto hay que quemarle la moto sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable Chipi Chape la casa del motociclista contamos con una amplia variedad de encascos lujos y accesorios estamos en la carrera 18 número 46 218 La Concordia seguimos con impacto saludo motero para nuestros televidentes que siguen con nosotros como quienes vamos a ver quienes han hecho juiciositos la tarea de escribir de compartir y de comentarnos donde nos están viendo Fredio Omar González García Jenny Paula Lozada también en la sintonía Gustavo Bueno Gustavo Rodríguez el camionero Manuel Díaz y su esposa Fernandita Mendoza de la fundación AFIDER también vamos a saludar a otros televidentes bueno primero vamos con esta noticia esta noticia en donde es esta es en Florida Blanca taxis con llantas lisas bucetas que no tienen tampoco técnico-mecánica ni SOAD taxis que tampoco tienen SOAD otros tampoco tienen la tarjeta amarilla no están cumpliendo está bien hay que hacer operativos contra ellos pero hay que incrementar duro los operativos contra la piratería señor comandante de tránsito Fernando Jerez mi nombre es Fernando Jerez Gómez soy el comandante operativo de la dirección de tránsito de transporte de Florida Blanca el día de hoy en qué sitios precisamente están realizando los operativos y en qué consiste este operativo estamos realizando operativos al transporte público a los taxis a las bucetas en la transversal oriental debido a que se están presentando inconvenientes porque andan mal de documentación el estado del vehículo también está bastante deteriorado como el caso que acabamos de inmovilizar un vehículo por llantas lisas documentos vencidos técnico-mecánico vencidos estamos también revisando licencia de conducir y también se ha inmovilizado otro vehículo en el día de hoy por licencia de conducir no es patentado no ha sacado su licencia lo de la llanta lisa es para evitar de pronto un siniestro que se presente cuando de pronto esté la calzada la vía húmeda entonces evitamos un accidente de tránsito eso es por llantas lisas y le estamos aplicando la C35 que es la revisión técnico-mecánica muy bien muy bien Fernando Jerez pero hay que incrementar los operativos contra la piratería el alcalde de Bucaramanga dice que las ciclorrutas o las rutas para bicicletas habían 15 prohibiciones lo que hizo el alcalde fue eliminar 5 quedaron 10 pendientes pero son de la politiquería no es esta administración la que ha prohibido tránsito de bicicletas por algunos sectores como están creyendo algunos que no han leído bien la resolución y no miraban los antecedentes hay que ilustrarse porque ahora dicen que están pretendiendo hacer una protesta ¿por qué no hicieron la protesta porque le quitan 5 rutas le quitan la prohibición pero quedaron para 10 más ¿por qué no prohibieron o por qué no le protestaron a los que prohibieron esas rutas a Lucio Cerrucho a la loca Iván Moreno Rojas a todos esos alcaldes ladrones que ha tenido Bucaramanga y que están en la cárcel habían 15 la politiquería dejó 15 nosotros levantamos 5 lo que habían hecho ellos de restringir 15 vías nosotros levantamos 5 quedan 10 hay que hacer un estudio para ver si podemos levantar las otras 10 no es como ellos dicen que estamos restriciendo al contrario mienten los que dicen eso habían 15 restricciones levantamos 5 que pudimos levantar y quedan 10 tal vez la dirección de tránsito no supo fue comunicar en eso les doy la razón a los críticos Latelier Salón todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos ven a la carrera 35 número 48 96 teléfono 643 75 35 Bucaramanga dos al pecho y uno arriba saludos Zamparito y todos los que están en la sintonía en Latelier en Quindó departamento de Chocó que tal que este señor tenía un empleado de confianza y que pasó teniendo el empleado de confianza le dijo consigneme esta plata le mandó consignar la plata y al negrito este en compañía de otros dijo háguense los que me están atracando y logramos pero era bastante dinero y siempre lo había mandado a hacer bastantes vueltas bastantes consignaciones de mucha plata pero el negrito se hizo el atracado hizo que era el de confianza del hombre pero la policía lo capturó ¿cómo fue la cosa? permite establecer en tiempo récord que efectivamente esta persona había organizado todo este autorrobo rápidamente la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de el CCTV las imágenes que quedan grabadas en el CCTV permitimos establecer lo que ocurrió allí y es por eso que en menos de 48 horas tenemos el bueno eso ocurrió en Quindó departamento del Chocó ahora veamos como en Bucaramanga la pelea entre 6 locas que quieren parecerse a las mujeres y vestidas peleando esta madrugada de apenas amaneció se agarraron por pipí ¿sería? ¿quién sabe qué bajaría ahí? lo cierto es que se agarraron de las mechas se dañaron las uñas se reventaron la peluca a otra se le cayó una prótesis la otra amenazaba con un cuchillo vea y esa era la tremenda pelea de locas que había en la esquina de la carrera 21 con calle 34 al lado del parque Antonio Santos el parque de las locas donde va un amigo por allá a rebuscarse ay Dios tres míos bueno señoras y señores un placer haber estado con ustedes por favor no se le olvide darle buscar en el Facebook la página Impacto José Velásquez una vez la busquen buscan donde a la derecha está la manita hacia arriba tocan ahí donde está la manita hacia el pulgar hacia arriba tocan ahí buscan el video en vivo después del video en vivo en la parte de abajo de ahí celular en la esquina le dan compartir y luego van a la derecha y compartir en grupo y comparten todos esos grupos por favor denle eso muchas gracias Margarita Sánchez en el control máster de división Álvaro Quique Delgado Galvis en la producción desde el cielo Daniel Felipe Alvarado Velásquez en las redes sociales y José Velásquez en la dirección muchas gracias bendiciones y saludos motero dos al pecho uno arriba chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira de la familia Gracias.